El taller de Misterchef forma parte de la programación de actividades de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Está dirigido preferentemente a hombres y se enmarca dentro del programa de corresponsabilidad y conciliación. Este programa intenta actuar sobre los distintos ámbitos sociales donde todavía existe discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres, intentando mejorar la corresponsabilidad mediante el cambio de roles asignados socialmente. Se trata de alcanzar un mayor equilibrio en el reparto de tareas y responsabilidades domésticas, al mismo tiempo que aclarar algunos conceptos sobre género, igualdad y conciliación.